Tú sabes que hay un punto que es fundamental entenderlo que es algo que hemos hablado también que nuestras sociedades latinoamericanas no condenan la corrupción, entonces todo este escándalo de corrupción simplemente se va a perder, por eso es que yo siempre busco que la gente entienda lo real, la otra parte, esa parte que dice que nosotros tenemos un exodo de 6 a 8 millones de venezolanos, esa parte donde tenemos un país donde la gente muere de hambre, donde tenemos un país que está destruido el esquema de salud, donde nosotros estamos viviendo el proceso hiperinflacionario que ha roto todos los récords en la historia en ese esquema, que nosotros simplemente estamos totalmente destruidos, que lo que hemos vivido es un proceso genocida, que estamos sometidos a una serie de crímenes de lesa humanidad, para que la gente entienda de una buena vez que no hay nada más ridículo que llamar corrupto a un genocida, cuando se le dice corrupto a un genocida, se le está escupiendo sobre la memoria de sus víctimas. Entonces entendamos la realidad de lo que ha significado el chavismo, para poder comprender que más allá del acto de corrupción y toda la estructura de corrupción, lo que la gente no termina de valorar la importancia de que es y como se genera, que gracias a ese esquema de corrupción se ha permitido y ha hablado todo este tipo de cosas, entiendan el resultado de ese tipo de cosas. Crimen de lesa humanidad. Un país ha sido asesinado, un país ha sido asesinado y se utilizó y se usa el hambre de los venezolanos para financiar revoluciones en los países más desofrechados, mucho más allá de lo que es nuestro continente. El legislador de Encuentro Ciudadanos dijo que no habrá otro presidente hasta que en Venezuela no se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias verificadas. Mientras tanto, Guaidó seguirá como presidente encargado de la República. Entonces no le hacen caso a él, es ridículo. No le hacen caso y se inventa cada pendejada y te obligan al país a que permanezca amarrado en la idea de que lo que sirve es la basura y la porquería. Por eso es que hay que evolucionar y dejar todo aquello atrás. ¿Te acuerdas que una vez hace unos meses tuviste como positivo y hubo una declaración de un vocero de ese mismo partido con respecto a las elecciones y yo te dije, no le pares que son las mismas porquerías. Ahí tienes una fotografía de esa porquería. Pero es asqueroso, escribió un tuit. Espérame a ver si lo encuentro... No, y la presidenta de su partido, la creadora de ese partido, de una declaración de igualdad que ahora o sea, donde dice de manera clara que Chávez es Maduro, punto. No hay más nada. Porque para ellos lo único que hay es porquería, porque son eso. Tú sabes que hoy me está resultando muy difícil salir de esta idea de... Porque lo que siento es... Yo creo que lo sientes tú y lo siente cualquier persona que tiene algún mínimo de dolor y entendimiento de lo que está sucediendo. Es esta sensación de asco, de repugnancia, de estar rodeado de porquería. Y eso es porque esa es la realidad. Entonces, para poder decir que mañana podemos respirar un aire más decente y refiriéndome mañana no al hecho electoral de mañana, sino mañana de mañana... Tenemos que entender que hay que dejar atrás a toda esa porquería. Toda esa porquería. Toda esa estructura política nacional. Toda la estructura comunicacional nacional. Mucho de la estructura académica nacional. Ha estado involucrada en el sostenimiento de esta gran cocinada. De este fango asqueroso. Es fácil distinguirlas. Lo repetimos constantemente. Se llama socialismo. Dense cuenta de esa realidad y vamos a poder avanzar muchísimo para la reconstrucción de Venezuela. Porque para la salida de esto hay que extraer todo aquello. Y para la reconstrucción de mañana, punto fundamental es entender que el socialismo siempre mata. No importa la cuota de la que se conoce. Viene a hacer daño. Y hará daño. Pero cuando hablas con algunas personas que dicen, ¿pero qué importa Venezuela? No. Claro que importa. Porque lo que pasa en Venezuela afecta a todo el continente. No le pararon. No le pararon. ¿Qué pasa? No le pararon. Y aquí estamos viviendo esta realidad. Porque, tú sabes, igual cada país tiene una importancia fundamental cuando estamos hablando de los esquemas revolucionarios. Los esquemas revolucionarios logran hacer que países como esa isla que está ahí en el Caribe, tenga tanta relevancia a nivel mundial. Sea tan extraordinaria su repercusión en su opción política y haya contaminado para que lleguemos a este caos donde se utiliza Venezuela. Porque la gente obvia eso, el concepto ideológico. Cuando la gente asimiló aquella mentira barata, que fue bien cara colocarla del cuento del fin de la historia, la gente le mataron la lógica frente a ese tipo de realidad. Entonces, cuando no se entiende el costo ideológico, no pueden comprenderlo. Cuando simplemente se reduce al concepto de qué importa ese país o este otro o aquello otro o qué importa toda Latinoamérica. No están entendiendo qué es el soporte de un proceso ideológico. Cómo ese país se convierte en difusor de ese daño. Cómo se genera un proceso de contaminación. No se quieren admitir puntos fundamentales de que existe todo un esquema de izquierda internacional que hace que cosas tan ridículamente asquerosas como el realismo mágico, la trova cubana, la progresía en general, tengan hoy al mundo de cabeza. Primero infectándolo con estupidez y después haciendo de esa estupidez mail. Estaba viendo, la Deutsche Welle, por ejemplo, no da resultado positivo en las elecciones. Dice que el resultado ya está cantado. Y habla de que Venezuela y Rusia buscan acuerdos para fortalecer la soberanía. La Deutsche Welle no solo da los resultados como cantado, sino que dice que en Venezuela todo está bien. Fíjate que el problema es que estos partidos están guiando elecciones y está todo normal. Ya de una vez ellos están legitimando que en Venezuela está todo bien durante el chavismo y que Venezuela va a elecciones. Por supuesto, es un trabajo que no es novedad dentro del esquema de la Deutsche Welle. Y ese tipo de acuerdos en que Venezuela y Rusia se afianzan en su soberanía es lo que siempre hemos dicho. Este tipo de procesos revolucionarios encajan en el marco de los socios habituales de este tipo de procesos. Y la cocinada es la constante, ¿no? Entonces, técnicamente no hay novedad con respecto a eso. Cualquier país que tome las banderas de la revolución va a contar con esos socios y, por supuesto, con la protección de esos socios en todos los niveles. Incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde esos socios tienen poder al evento. Y aparte, tenemos que tomar conciencia no solo a los socios, sino a todos los que queremos vivir en libertad. Así de simple. Así de simple. Así de simple. Porque en mi país no está bien. No sabemos qué va a pasar dentro de dos años. Y a pesar de la derrota que tuvieron en las elecciones de medio tiempo, yo creo que en dos años la gente se olvidó y nos vuelven a votar. Porque nos regalaron una heladera a gente que no tiene electricidad. O una cocina a gente que no tiene gas. Nosotros podemos ver en Argentina unos movimientos bastante interesantes que pueden incluir hasta la cúpula misma de la presidencia para poder sacrificar y poder cobrar. Podemos ver cualquier cantidad de fenómenos. Bueno, de verdad, si estamos en... Esperen el absurdo. Es quizá hoy la lógica que se puede ver en cada uno de estos países. Lo más gracioso es que esperen el absurdo que puede haber ya sucedido y que te lo pinten como novedad. Porque lo más aberrante sucede en este continente y todavía no nos queremos dar cuenta. Esta semana encontré un titular que decía, en estos momentos Cuba sufre un alivio después de décadas de presiones económicas. Y yo digo, pero usted es el mismo titular de todos los años. Es la misma cocina de todos los años. Entonces te venden como novedad una cosa que es absolutamente ridícula porque es la de todos los años. Entonces nosotros tenemos que aprender una cosa en Latinoamérica hasta que Latinoamérica no se arrope de seriedad. Esperen lo absurdo y te lo harán ver como cotidiano. Casi esa es aquella frase de criminal Ernesto Che Guevara cuando él dice, en revolución lo extraordinario se hace cotidiano. Bueno, en revolución lo absurdo se hace cotidiano y lleva a los países al caos. A él nos tenemos que despedir. A los venezolanos que todavía están pensando hoy a votar. Acuérdese que te vota, pero no elige. Así que mejor quédese en su casa. Porque votar es ser cómics. Un voto. No hay otra. Exactamente. Votar en tiranía es darle más armas al que te destruye tu nación.